Es para presentar dentro de la programación de Linares Teatral la presentación de las XXIII Jornadas Teatrales de Vicente del Moral. Esta jornada, como viene siendo habitual, se desarrollarán desde el 9 de noviembre de 2019 hasta el 13 de marzo del 2020. Hay que hacer una pequeña reseña que esta jornada se viene produciendo en nuestra ciudad desde 1996, gracias a la diligencia y la predisposición de colectivos de entonces que, por su amor al teatro, animaron a grupos amateurs de personas aficionadas que elaboraban y ensayaban a lo largo de todo el año. Entonces, por aquellas ocasiones, obras clásicas e incluso obras de autores linarenses y le ofrecieron a la Consejería de Cultura la posibilidad de estrenar sus obras en el Teatro Cervantes. Así se hizo desde entonces. Luego ya llevamos más de 23 años desarrollando esta actividad que hay que decir también que tiene gran aceptación entre la ciudad y que casi siempre, por no decir siempre, se completa el cartel, el aforo total del Teatro Cervantes, que es donde se producen todas y cada una de ellas. Las peculiaridades de esta edición, de la edición del 2019-2020, es que ha subido exponencialmente el número de obras que se van a representar a lo largo de estos meses. Bueno, empiezan, como he dicho antes, el 9 de noviembre, será la primera obra, la conforman 17 grupos tradicionalmente, incluso en los últimos años, por ejemplo, en el 2016 se presentaron 10 obras, en el 2017 otras 10, en el 2018, el año pasado fueron 12 obras y en esta edición, como les decía, son 17. A continuación voy a pasar a relatarles, a explicarles un poquito, no de todas, sería muy largo, pero sí de aquellas que nos han parecido más significativas. Empezamos, como les he dicho antes, el día 9 de noviembre, con el grupo de teatro de la estación de Almería, con una obra que se denomina Mineros, el autor es Juan Francisco Rodríguez. Pues, tal y como dice el título, pues expresa, desarrolla la vida de los mineros, sobre todo de primeros de siglo, las vicisitudes por las que pasaron, las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar, y refleja de forma dramática, hay que decirlo, bueno, dentro del teatro, todo y cada uno de sus géneros tiene su personalidad específica. Esta concretamente es un drama que refleja parte de nuestra historia, de primeros del siglo XX, y está a cargo, como les decía anteriormente, a cargo del grupo de teatro de la estación de Almería. Todas las obras, para ir resumiendo, se desarrollarán, salvo algunas que expresaré, a las 9 de la noche, en el Teatro Cervantes. Las entradas serán de 5 euros en el patio y de 3 euros en anfiteatro, ¿verdad? Bueno, el 15 de noviembre, el grupo de teatro La Cuerda nos ofrecerá, interpretará una obra denominada La subsección del Olimpo, dirigida por Francisco Javier C. Acero. El día 22 de noviembre del 2019, aquí sí voy a hacer una… Me voy a centrar un poquito. En esta ocasión hay tres obras de teatro que tratan el tema de la mujer, pero dos de forma muy especial. El 22 de noviembre y el 26 de noviembre, que estará a cargo de la Asociación Cultural de Teatro La Carderona, se van a tratar temas relacionados con la lucha contra la violencia de género. Próximas las dos, al 25 de noviembre, tratados de diferente manera, pero las dos vienen a poner sobre el escenario, nunca mejor dicho, sobre la actualidad teatral del momento, pues un drama que se reproduce, por desgracia, cada vez con más crueldad en nuestra sociedad y que a través del teatro, como ya lo han dicho así, grandes dramaturgos a lo largo de la historia, el teatro sí que puede contribuir de forma sustancial a cambiar la sensibilidad de las personas y a intentar educar a través de la interpretación. El 22 de noviembre está a cargo del grupo de teatro Hilda, se llama la obra Ellas, Nosotras, Todas, y trata sobre la vida de tres mujeres, tres mujeres distintas que nos cuentan su realidad y que nos muestran sus sentimientos y cuáles son las circunstancias a las que se tienen que enfrentar. El 23, el grupo de teatro La Cabria, de la parroquia San José, nos ofrecerá un espíritu burlón de Noy Coguar. Y el día 26, que es la que le contaba antes, la Asociación Cultural Teatro La Carderona, La vida es rosa, lo ponen con interrogantes, y son los textos de Darío Fou y Franca Ramí. Conozco la obra, ya la he visto en uno de sus ensayos, la recomiendo porque están realizadas de forma excepcional, y recomiendo ir a visitar estas obras porque nos van a aportar a todos algo más para, de forma individual y colectiva, que seamos mucho más operativos, mucho más beligerantes, mucho más comprometidos para intentar erradicar, para erradicar totalmente esta lacra que tanto daño y que siempre que se produce en nuestra sociedad pues nos conmociona. Bien está que se lleve al teatro también estas causas tan nobles. El día 29 de noviembre, la agrupación Teatral CEPERD, Centro de Azultos, Paulo Freire, nos ofrece la obra Las palabras en la arena. Es una adaptación de una obra de Antonio Buero Vallejo que ellos han hecho especialmente para la ocasión. El 13 de diciembre, el grupo de teatro La Subtetalía, nos ofrece la obra Esperando la carroza. Bueno, su director, Fernando Blasquez, nos ha contado un poco de qué va esta comedia, que ellos la denominan Esperpéntica, sin duda ya la amplia tradición y el amplio bragaje de esta compañía pues nos va a deleitar y nos va a poner sobre las tablas del Cervantes pues cosas que no nos atrevemos ni a imaginar, ¿verdad? Pero que sin duda nos harán pasar una tarde-noche fantástica. El 18 de enero ya entramos en el 2020, el grupo de teatro El Aprendiz por todos los dioses de Noelia Flores Sánchez. El 25 de enero la asociación Tartarus nos ofrecerá voces. El 31 de enero el grupo de teatro Alternativa nos ofrece una comedia que se llama Milagro en el convento de Santa María Juana. Bueno, sabemos algo de lo que versa esta obra. Es lo que se produce en un convento cuando la hermana que se ocupa de la tienda del convento por circunstancias fallece y allí ocurre de todo. Bueno, ¿qué les voy a decir? Todas las obras tienen su personalidad pero sin duda pues todas pueden propiciarnos la sonrisa, la reflexión, el llanto, cuando menos el teatro siempre una ventana abierta a los sentimientos y a las sensaciones. Todas de recomendable asistencia porque las entradas ya no pueden ser más populares. Tres, cinco euros verás, es algo simbólico. Luego, el día uno de febrero se interpretará la habitación gestión cultural influencer que se va a hablar en esta obra sobre la función que hoy en día ejerce en la mente los influencers o las influencers imagino que también será una obra crítica que nos invitará a la reflexión y a ver lo que cada uno de nosotros somos capaces de por nosotros mismos crear nuestra propia personalidad sin que nada o nadie pueda interferir en nuestro engrandecimiento personal. Luego, el 14 de febrero, el grupo de teatro de las fiestas ibero-romanas nos cuentan la historia de una tesela. Empezará la trama de la vida de una tesela y cómo al final forma parte del mosaico de los amores. Estamos todos deseando de verlo como este grupo amateur que acaba prácticamente de empezar, se desenvuelve en este teatro y cuáles son las cosas tan preciosas que sin duda nos van a contar sobre cómo se construyó, por qué y qué define todos los elementos de este del mosaico de los amores que como todo el mundo conoce está en nuestro yacimiento de Cástulo. El 16 de febrero a las 7 horas ahí sí que cambiamos la hora el grupo teatral de la Veracruz nos ofrece la obra La señorita Julia en este caso es una tragedia de carácter naturalista y que ahonda en sentimientos profundos de psicología todas tienen distinta trama el abanico de posibilidades es infinito el 21 de febrero el grupo cómico Pimpinela del centro de día está muy conocida nos ofrecerá el enfermo imaginario de Molière el día a las 8 a las 8 de la tarde está también un poquito antes porque lo hacen personas mayores y tienen que terminar un poquito antes el 29 de febrero el grupo de teatro DEC nos ofrece otra obra de sensibilización sobre la igualdad por y para la igualdad y pone sobre sobre la mesa la situación de desigualdad que todavía padecen algunas padecemos las mujeres se llama la obra Mujeres de Ley Mujeres de Ley y está dirigida por Pedro Guido el 6 de marzo el grupo el grupo de teatro Los Críticos nos ofrecen una comedia que es Pepa me voy al gimnasio se lo pueden imaginar sin duda nos ofrecerá un montón de circunstancias que se dan en un gimnasio y cuál es la mentalidad de todas las personas que acuden a él y ya por último el 13 de marzo el taller de teatro Elfos también del centro de día nos mostrará la obra de Pepa Doncel de Jacinto Benaventi bueno esta obra analiza la doble moral que en el siglo XIX había en la sociedad como según la burguesía algunas cosas estaban aceptadas otras no y es conocida por todos ustedes una obra clásica que sin duda también nos hará reflexear si todavía se siguen reproduciendo produciéndose aquellas situaciones en la actualidad a pesar de que ha pasado mucho tiempo a lo peor no hemos cambiado tanto bueno como dije antes el precio de todas empezarán aproximadamente a las nueve los carteles se difundirán y se pondrán en los sitios preestablecidos las entradas se podrán adquirir en los mismos o sea en los mismos grupos de teatro o en el departamento de cultura y versarán sobre como todos como les he dicho antes sobre distintos distintos temas de vigente actualidad todos y cada una de ellas las personas no hemos cambiado tanto y el teatro perdón y el teatro es una fuente inagotable de reflexiones como les decía esta jornada empezaron en el 1996 se han seguido reproduciendo a lo largo de todos estos años sin faltar ni nunca y les animo les animamos desde el departamento de cultura al que agradezco profundamente su implicación a que acudan a todas y cada una de esta obra porque sin duda todas van a contribuir a hacernos la vida un poquito más agradable también queremos desde el área yo personalmente agradecer a los funcionarios que están a cargo de ella y luego como no como no a todo y cada uno de estos 17 grupos no hemos dejado a ninguno fuera todos los que se han presentado en esta edición han sido atendidos y todos todos los que han solicitado interpretar su obra así lo han lo han hecho lo que sí queremos también es darle las gracias y le damos las gracias pues por su implicación por y para la cultura sabemos que interpretar una obra de teatro pues requiere de muchas horas de mucho ensayo de renunciar a muchas cosas de carácter personal y sin embargo ahí ellos estarán con sus nervios subiéndose a las tablas y dando lo mejor de sí mismo en sus interpretaciones por lo que les damos en nombre de la ciudad pues también las gracias a toda esta gente que se implica por y para y para la cultura como les decía antes les animo a que asistan a todas ellas y por último y para concluir les voy a trasladar una reflexión de un señor de Adolfo Marsillac que mucho tenía y mucho sabía a lo largo del tiempo por su trayectoria personal y profesional que decía lo siguiente no soy tan ingenuo como para pensar que el teatro pueda transformar la sociedad pero estoy convencido de que existe una posibilidad y ayuda a despertarlo él sabía perfectamente que el teatro despierta las mentes ayuda a pensar y contribuye a mejorar nuestra sociedad y eso es lo que le queremos ofrecer en esta jornada que han subido exponencialmente que no solo ya están consolidadas sino que van aumentando año tras año y que son una oferta cultural amplia que nos enorgullece profundamente y que intentaremos en años sucesivos mejorarlas en todo lo que podamos muchas gracias me quedo sometida a algunas preguntas todo lo que ustedes consideren conveniente por si algo no ha quedado lo suficientemente claro tienen alguna duda no obstante aquí está la la cronología de todas las obras ¿verdad? que se irán exponiendo también como conocen en las puertas del teatro ¿eh? este será el carter oficial hemos recuperado nuestras máscaras símbolo de siempre del teatro y nada deseamos hacer felices a los ciudadanos que es nuestra obligación que es nuestra obligación de siempre y nada no no es nuestra obligación Gracias.